En nombre de tu Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, les sirve a ustedes, es como hemos mencionado, venimos aquí, hoy viene un detalle de cariño y de caridad con nuestra hermana Susana, y seguramente que muchas cosas quisiéramos cada uno decirle, pero seguramente lo que ella en este momento más apreciaría es nuestra oración. Por eso yo los animo a que esta Santa Misa, esta celebración, la participación sea muy fielosa, muy recogida, para que podamos pedir a nuestro Señor que conceda a nuestra hermana y el eterno descanso, para celebrar llenamente estos cerrados misterios y conozcamos nuestros pecados. Señor,es bendito, y adorções oración Anu... Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por eso recuerdo a Santa María siempre, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, y que serán dormidos ante Dios nuestro Señor. Dios lo poderoso, tenga mi victoria en nosotros, pero no en nuestro lugar que nos lleve a la vida de la vida. Señor de piedad, Cristo de piedad, Señor de piedad, oremos. Señor de piedad, Cristo de piedad, oremos. Señor de piedad, Cristo de piedad, oremos. Lectura del libro de la diócesis de la voz de los santuarios. Yo, Juan, vi después un crono de la mina mil y el que estaba sentado en él. El cielo y la tierra les ofrecieron de su presencia y de la casa. Y de a los muertos, grandes ejércitos, el fin de la vida del crono. Por eso había mismos libros y también en toda la vida. Los muertos fueron ubicados por las obras que estaban escritas en peligros. El mar de muchos muertos, la muerte de los muertos se guardaba en los senos. Cada uno, por los grados, al lado de los muertos. Este lado es la muerte de los muertos. Y a todos los que nos están escritas en el día de la vida, no va a caer en la casa de todos. No lo vi, ni siquiera uno, ni nadie a nadie. Porque el primer ser y el hombre de la tierra habían desmerecido. Y el mar de la necesidad. No lo vi, ni siquiera uno, 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 ni siquiera uno. Gracias.